Este es el resumen de noticias del Esquiu en dos minutos. La información que tenés que saber a esta hora del día. En nuestra provincia, la jornada extendida y completa en escuelas primarias regirá a partir de septiembre. El gobernador Raúl Jalil, junto a la ministra de Educación y el ministro de Desarrollo Social, definieron que a partir del 1 de septiembre se pondrá en marcha la jornada extendida y completa en 217 establecimientos de Catamarca. Dammificados de las empresas financieras se manifestaron frente a los juzgados federales pidiendo una solución. En la mañana de hoy, un grupo de damnificados se presentó en las dependencias de la Justicia Federal solicitando audiencia con el juez Miguel Ángel Contreras para lograr respuesta a su situación. Finalmente, se prorrogó hasta fin de mes la inscripción para solicitarle el subsidio de gas y luz. El gobierno accedió al pedido de prórroga para quienes aún no se inscribieron como beneficiarios del subsidio. La prórroga incluye también a los que ya completaron el formulario y requieren rectificar algún error en la carga. Capital y SOEM firmaron acuerdo del 13% para agosto. El intendente Gustavo Sadi firmó un acuerdo con el Sindicato de Obreros y Empleados Municipales por el cual se otorga un aumento del 13% en concepto de Segundo Acuerdo Salarial del 2022 el que se festivizará en un solo tramo a partir del 1 de julio. Torneo Regional de Newcom Catamarca será sede el próximo fin de semana del Torneo Regional de Newcom organizado por el Club Deportivo Salta Central y se denominará Copa Maximiliano Brumec. Mañana en el Estadio Bicentenario se realizará la presentación del evento con una conferencia de prensa. Este fue el resumen de noticias de L.S.Q. en dos minutos. Te invitamos a visitar nuestras redes sociales, lsq.com y a consultar nuestra edición papel. ¡Gracias!